Sigue el sabor Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quiero en la bucho Y darle mi cariño También mi corazón Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quiero en la bucho Y darle mi cariño También mi corazón Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las barras Adiós a la diversión Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las barras Adiós a la diversión ¡Vaya! Seguro que sí Cuando todo esto lo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Cuando todo esto lo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Tendré motivos y razones Tendré motivos y razones ¡Vaya! 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 ¡Vamos! Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las barras Adiós a la diversión Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las barras 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 Adiós a las barras